¿Te gustaría conocer de cerca un lugar maravilloso en el Caribe? Con lindas playas blancas, hermosos paisajes andillanos, gente maravillosa, llena de cultura e historia, y su comida simplemente deliciosa. Pues te invitamos a conocer la isla del encanto, Puerto Rico. Y este domingo, 9 de febrero, los pastores Arturo y Caterin Arias te invitan a su gran servicio misionero dedicado a Puerto Rico. Ven a disfrutar de un tiempo maravilloso en Dios, con alabanza, adoración y una palabra que cambiará tu vida. Iglesia Pentecostal La Hacienda Antigua de Braguar, 8063 West McNabb Road, Tamarac, Florida, 954-829-8897 y 954-709-9972. Acompáñenos a levantar un clamor por Puerto Rico, y juntos cambiaremos vidas con el poder de Dios. Puerto Rico, la isla del encanto.